Gente, Fonsi, estamos aquí mi gente, estamos ensayando en camino para nuestro concierto, para nuestro concierto que tenemos aquí en Tijuana, en la Biorama del Trompo. Dice... Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. D-Y, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Bien, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensar no se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, quiero venir a cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero decirte besos despacito, quiero irme en las paredes de tu laberinto, y luego te lo vuelves en el club. Lleno de bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, quiero enseñarse a mi boca, tus lugares favoritos, favoritos van. Déjame sobrepasar tus zonas de apellido, hasta provocar tus vientos, y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami, esto es dando y dándolo, saben que tu corazón conmigo te hace bombón, saben que esa nena está buscando de mi bombón, ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el diablo, empecemos lento, después el baque, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos bregando poquito a poquito.